La selección Colombia sigue generando reacciones de la prensa internacional después de la victoria 3-0 sobre la selección de Costa Rica en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo en dos partidos ha ratificado la etiqueta de favorito con la que llegó al certamen continental. En el grupo D, los cafeteros se lideran con 6 puntos, seguido de Brasil con 4 puntos, tercero Costa Rica con 1 y sierra Paraguay sin puntos. En la próxima jornada, Colombia disputará el liderato del grupo D con la selección de Brasil, un duelo importante para definir los rivales en los cuartos de final. Colombia no solo suma 25 partidos de invicto, sino que además la victoria frente a Costa Rica es el décimo triunfo en línea de los cafeteros. Al final del partido frente a Costa Rica, la prensa mexicana no paró de elogiar a la selección Colombia por su segundo triunfo en Copa América. Prácticamente Brasil se va a jugar el primer lugar del grupo contra Colombia en el próximo partido, que es el último de la fase de grupos. Y eso va a estar espectacular, porque esta Colombia no ha generado dudas, esta Colombia ilusiona y esta Colombia tiene 25 partidos sin perder. Llega por todos lados Colombia, llega por la derecha, por la izquierda, por el medio, todo. Luis Díaz es un jugador peligrosísimo, demostrando por qué está en el Liverpool y por qué le está yendo tan bien. Y Brasil va a tener problemas con este equipo, y Brasil si termina, el que termina segundo en este grupo se va a enfrentar a Uruguay. Como jugadores del Real Madrid, dígame Toño. No, no, que en estos 25 partidos Colombia ya le ganó a Brasil. En el eliminator en Colmebol, digamos, estos dos equipos hace un par de meses se enfrentaron y Colombia ganó ese partido. Con un gol de Luis Díaz, si no estoy equivocado, además un gol por arriba. A mí algo que me encanta de esta selección Colombia, además de su muy sana capacidad de no perder un partido. Juegan por fuera, Díaz y James, te suscribo a lo que dice Ricky, pero con mucha profundidad. Hoy John Córdoba, que estaba de centro delantero, no es que todas las haga buenas, pero realmente está ahí para clavar, para fijar a los centrales. Y eso da demasiada amplitud con buenos jugadores por fuera para la selección Colombia. Han metido cinco goles en esta Copa América, y si no me falla la memoria, tres han sido por arriba. Si no hubiésemos visto ese penal que causó el portero de Costa Rica, ¿verdad? ¿Colombia no hubiese goleado a los ticos? Ricky, ¿estás de acuerdo con eso? A ver, yo creo que lo goleaba igual. Lo que pasa es que el primer gol desarma a Costa Rica, porque es un equipo muy joven. Ocho jugadores de la Sub-23, y el técnico Alfaro lo dijo, se están preparando, no para este Mundial, para el próximo. O sea, es un equipo muy joven, que se necesitaba un cambio de generación. Sacan un muy buen resultado contra Brasil. Brasil, quizás celebraron más de lo que tendrías que haber celebrado. Y llega Colombia, que es un muy buen equipo. Colombia es mejor que Brasil, y Colombia te genera muchas situaciones de gol, y no te perdona. La prensa argentina también dio sus conclusiones sobre la victoria colombiana. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.